Muchísimo, muy agradable Hola nuevamente, Rigo Salgado de Planos de Mi Casa en Undía.com Te comentaba que el exterior, bueno, como puedes ver aquí esta casa está construida en dos niveles Aquí en la planta baja está lo que es la sala, el comedor Y un andador o una pequeña terraza para lo que es la alberca Y arriba, bueno, están dos recámaras Y en la parte de atrás de estas recámaras está otra recámara Que da hacia la calle principal Pero bueno, estas dos recámaras están orientadas hacia el... Si tú sales a la ventana, tú vas a encontrarte con el sol de la mañana Y bueno, es algo muy muy agradable que te quería comentar Es una orientación muy importante Porque una de las mayores actividades es, bueno, recargarse Una de las mayores actividades en tu casa es poder recargarte de energía Y que tengas la mejor disposición para, bueno, regresar a trabajar al otro día Trabajo en tus inversiones, en tus negocios Y uno de los principales motivos que vas a orientar las ventanas de las recámaras Hacia el oriente es para que en la mañana te dé siempre el solecito El solecito rico de la mañana Y que no tengas problemas con los vientos dominantes Los vientos de aguas pluviales Y ese tipo de cosas que al final sí, sí te perjudican muchísimo Bueno, entonces vamos a ingresar a lo que es la planta baja Vamos a ingresar a la planta baja